Apicultura sin Fronteras La perpetuidad de enseñanzas que erróneas o correctas nos arrojan a una apicultura que supuestamente es moderna. Las reglas para mí de la apicultura se escribieron para otras condiciones y las seguimos predicando en este siglo como reglas universales para siempre. Y no lo son. El cambio climático, el simple hecho de que la floración y todo en nuestro mundo, nuestro entorno, nuestra naturaleza haya cambiado, nos obliga a decir que las reglas anteriores tenemos que cuestionarlas. Si no rechazarlas, cuestionarlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la metodología científica ahora nos arroja diferentes verdades. La metodología que antes nos daba una tabla periódica de elementos de 27, ahora son no sé a cuántos hemos llegado. ¿Sí? Los que nos decían que la era atómica nos iba a producir energías baratas y sin contaminantes, han contaminado el océano pacífico. Por eso es necesario retomar qué es la apicultura. Iniciemos desde el principio. Para mi punto de ver, la apicultura tenemos que definirla como una ganadería. Porque vaya que hay gente que se dedica al estudio de las abejas para razones científicas, razones sociales. Nosotros, algunos de nosotros, nos dedicamos a la apicultura, pero con el fin de explotarlas, como cualquier ganadería. Pero aún así, hay y debe de haber cajones para todo tipo de apicultura en este nuevo mundo. Donde nos damos cuenta que la apicultura y los apicultores son esenciales para las cadenas alimenticias. donde la gente que cree en la ecología y respeto a la naturaleza y al medio ambiente, con el simple hecho de querer al insecto, de amarlo, venerarlo, respetarlo, ejerce presiones sobre los gobiernos y sociedades. ¿Para qué? Para que no se maten, para que se protejan. Y la apicultura terminó siendo, ahorita, no nomás una ganadería, sino un culto a la abeja. Para mejor entender esta tendencia y movimiento cultural, pudiéramos pretender que la misma palabra lo dice todo. La apicultura es la cultura oculto a la abeja. Apis, como lo sabemos, como lo sabes, es abeja en latín. Dentro de esta cultura oculto, podemos encontrar categorías que según mis propias observaciones, según mis propias creencias, se pueden distinguir dentro del mundo moderno de la apicultura. La apicultura cosmética, oculto a despejar culpas. Esta es la apicultura que diferentes personas ejercen bajo presión o preocupación de apariencia o necesidad de contribuir. En este mundo moderno, las prácticas propias del progreso han puesto en riesgo la población de abejas y polinizadores, y con ello se pone en cuestionamiento o en riesgo la subsistencia de la humanidad. Estas personas de la apicultura cosmética son gente consciente, que de alguna forma contribuyen a presionar o a ejercer presión sobre empresas, empresarios y gobernantes, sociedades, para tener una apicultura más sana en el futuro. ¿Son apicultores? Para muchos tal vez sería no. Para mucha gente la palabra apicultura debería ser la ganadería, y para mí esta gente son los emisarios que de plena conciencia están levantando una voz de alerta. y le he llamado la apicultura cosmética. Vaya, en este mundo moderno, todo se vale. Las prácticas propias del progreso han puesto en riesgo a la población. Estas personas, que en un momento han sido meramente consumistas, por naturaleza, ahora se han tornado proponentes y practicantes de proteger los polinizadores, y siendo las abejas los principales polinizadores, estas personas se han convertido en el nuevo consumidor de productos, no nomás de proponentes, de ideas. Son los nuevos consumidores, porque son simpatizantes de esta actividad. Ellos han aprendido a consumir con el afán de proteger al apicultor y la apicultura. No nomás, son personas que quieren agregar dieta, elementos a su dieta, son personas que lo están haciendo por conciencia, por medio de super equipos, campañas de mercadotecnia, cápsulas informativas y reportajes y políticas, que en este momento contribuyen a una que emana directamente de la presidencia de la República de Estados Unidos. Muchos quieren participar en la apicultura, los pasados presidentes de Estados Unidos y el presente, el vicepresidente creo, en la Casa Blanca han puesto colmenas. Y eso es una señal, nada más. No es que van a producir miel, van a competir contra Pedro y Pancho, simplemente están indicándole al mundo que la abeja tiene importancia, que la apicultura esté en riesgo, y que ellos están conscientes y le han dedicado un momento, un espacio, en uno de los lugares más importantes que gobierna el planeta. Y así, en las culturas se está dando esto, observamos apicultura en restaurantes, apicultura en techos, apicultura, la apicultura cosmética, que no manda más que una señal, la señal de que estamos con ustedes, estamos conscientes, los riesgos, queremos participar, y esta es nuestra manera de participar. Pero recordemos, como apicultores, que también estas personas son consumistas, consumen nuestros productos, conscientes de lo que están haciendo. Son nuestros aliados. Dentro de estas tendencias también tenemos la colmena, como ejemplo, la colmena high flow, o la que le meten una valvulita y sale la mielecita. Lo que esto indica no es un invento que va a revolucionar la forma que trabajan los apicultores, porque tú, como apicultor, yo como apicultor, sabemos que esa metodología, o esa forma de trabajar, no debe de existir. No es propia para una apicultura sustentable. No es comercialmente viable llevar una apicultura así. Más sin embargo, existe y con gran éxito. ¿Pero por qué existe? Primero, sacaron la invención y dijeron apóyanos, se les apoyó con millones de dólares para su invento, después lo venden y la mercadotecnia es tal, que cuesta mucho dinero comprar una de esas cosas. ¿Pero por qué? Analicemos el por qué. Esto compromete a los propietarios de estas colmenas, los hace sentir contribuyentes y participantes de un movimiento mundial para proteger. Los convierte instantáneamente en proponentes de la apicultura. y todo lo que la apicultura significa. La apicultura, nosotros somos la garantía, los apicultores, la garantía de que va a existir el alimento suficiente para la gran población que estamos desarrollando en el planeta. Este éxito en el High Flow, o en el Flow High, o no me acuerdo como se llama, no nos indica una nueva apicultura, nos indica una nueva tendencia, un cambio de mentalidad. nos indica que la sociedad está reaccionando, y que los que pueden están contribuyendo de la mejor manera que ellos pueden. ¿Sí? El High Flow pretende crear apicultura en una píldora. Tómate esta píldora y eres apicultor. No, nosotros sabemos que no funciona así. O es como crear apicultura en un vasito que se le agrega agua caliente, como las sopas instantáneas. Y no es cierto. Lo que esto nos debe indicar a ti y a mí como apicultores, es el despertar de la sociedad. Con sus bolsillos. Y de la sociedad sofisticada. Entonces, pues, poniendo de una forma brusca y honesta la apicultura cosmética, es aquella que una persona pretendiendo, con la excusa de ayudar, deseo de ser ambientalista, o simplemente estar de moda, porque estamos de moda los apicultores, se compra una colmena sin tener la idea mínima de lo que se trata en la apicultura. Y la apicultura la convierte en más, una parte más de su colección, como una estatuilla o decoración en sus casas, o gobiernos. Y en buena hora. Necesitábamos eso. Proponentes de la apicultura sintética. Vaya. Como voceros, yo así lo veo. Luego existe la apicultura de afición. Los aficionados, como los deportes, actividades de esparcimiento. También la apicultura se ha convertido en una afición de algunos. Y la mayoría de ellos, gente que invierte más que lo que saca. Por el simple hecho de querer ser parte de esta cultura, de esta nueva modalidad de pensamiento, de responsabilidad sociológica, responsabilidad ambiental. En realidad, fue un aficionado a la apicultura, quien a través de observaciones y tiempos invertidos en las colmenas, el que reinventó la apicultura y la apicultura que hoy conocemos. Un aficionado, deprimido, que era un pastor de una iglesia, sufría de depresión, esta persona va con su amigo, le platica y él le dice, conviértete en aficionado de apicultura. Este hombre adquiere una colmena y empieza a observar y a observar y a dedicarle tiempo. Y como sabemos, y la historia nos dice, Lorenzo Langström revoluciona la apicultura con sus observaciones. De ser un apicultor aficionado, para mí, y esto es debatible, yo lo sé, para mí, la apicultura moderna deriva de sus observaciones. Pero todo inició como afición. El hombre no necesitaba ni el dinero, ni la profesión, ni... Recordemos que en aquel entonces ser ministro de una iglesia no es como ahorita, ¿no? Si... Antes era... Ser ministro de una iglesia significaba ser una persona muy sapiente, muy culta, muy estudiada, y ahora nos salen en las cartones del cereal los ministros. Pero este pastor en ese entonces necesitaba entretenerse en algo. Le curó su depresión y bajo el hechizo de la colmena observó distancias, formas, cantidades, y todas esas distancias las imagina en un cajón convencional lo que conocemos ahora como la apicultura moderna gracias a un aficionado. Entonces, no tenemos y no podemos descartar la afición, la apicultura de los aficionados. Sus descubrimientos e invenciones hicieron posible nuestra apicultura moderna. En la apicultura de la afición se tiene el amor por las abejas, se mantienen colmenas solo por la satisfacción y necesidad de entender y la producción no es un objetivo. No les importa producir. Aunque muchos de los empedernidos apicultores tradicionalistas aquellos que con mucha ancestría y cantidades de colmenas desprecian se les olvida que es por parte de un aficionado y muchos aficionados que en el momento hemos sido aficionados al al arte de la apicultura que la apicultura ha logrado los niveles que tiene de trabajo técnico, de trabajo profesional tenemos muchos ejemplos pero para mí el del ancho es el perfecto. Para mi gusto todo apicultor debería iniciarse así no como apicultor profesional bajo la sombra de un apicultor profesional como apicultor aficionado hasta que el conocimiento y entendimiento de entornos, ciclos y floraciones sean comprensibles para él. Porque a veces nos volvemos los apicultores unas máquinas productivas nada más y hacemos el trabajo repetido frustrado queremos que funcione como un reloj clic, clic, clic queremos que funcione sin una pasión atrás de todo esto y son esos los que se frustran los que se desviven los que se matan de adentro los que se suicidan internamente porque lo que se les dijo no funciona lo que aprendieron de generaciones no funciona y el apicultor moderno es el que va a buscar las alternativas a los retos porque viene puro reto oye, acabamos de estar aquí en la selva como te hubieras podido imaginar que en una selva pura medianamente pura estén perdiendo la floración ¿por qué? porque se siembra la granadina en las montañas la granadina requiere de altas cantidades de de glifosato el glifosato se deslava en las montañas se contamina los ríos y con eso riegan los cultivos y matan las... o sea el apicultor ya no tiene un lugar estable para un crecimiento y es a través de las observaciones que el apicultor aficionado el apicultor que ve la apicultura más allá de un una maquinaria productiva es el que va a descubrir las formas el observador el que ve el que estudia es el que traerá las respuestas para el futuro si tu apicultura y sus productos no los necesitas para suplementar o subsidiar mantenerte económicamente para mí eres un apicultor aficionado lo repito si tú como apicultor tu apicultura tu apicultura y tus productos no los necesitas para suplementar o subsidiar o mantenerte económicamente eres un apicultor aficionado pero eres apicultor de los que muchos desprecian en la apicultura semi comercial semi comercial es cuando se encuentra con un buen número de colmenas 200 esa es mi cantidad ese es mi número y las actividades de este apicultor son variadas y sus ingresos diversificados y su ingreso a través de las colmenas o derivado de las colmenas es suplementario ya lo hace con fin comercial aquí se encaja los que teniendo otro oficio no dependen al 100% de los ingresos que generan sus abejas pero juegan una parte importante en su economía tiempo laboral no tanto únicamente de él sino de toda la familia regularmente este apicultor ya sabe lo suficiente tiene los conocimientos para sobrevivir tiene los elementos para generar buenas colmenas abundantes cosechas y simplemente su entorno sus limitantes cualquiera que sea no le permite regresar el número que significaría un nivel de entrega y trabajo donde no se dejaría más tiempo para otras actividades no es muchas veces como lo creemos muchos que el apicultor semi comercial lo hace porque no puede más simplemente él lo hace a ese nivel y a esa forma suplementando lo que ya tiene es parte de su cadena de sostén por eso no debemos tampoco despreciarlo y hay mucho desprecio entre los apicultores en pedernidos grandes que miden su éxito a través del número de colmenas y lo siento pero dentro de esta categoría tenemos muchos profesionistas muchos ingenieros doctores tenemos yo conozco incluso maestros de universidades que tienen una apicultura que después de haber sido únicamente una apicultura de desgustación vaya para decirlo de alguna forma se convirtieron en semiprofesionales y no quieren dejar su carrera para y tienen dos pasiones como el amante que tiene la esposa ahí y la catedral chica y la catedral grande como decimos en México este apicultor es un éxito en su entorno este apicultor lo hace por amor al arte y amor al dinero que genera sus abejas es muy posible que este apicultor tenga otras actividades que le atraigan que le traigan o le generen la estabilidad económica que el necesita para continuar con su apicultura es muy posible que esta persona tenga una seguridad laboral que el y su familia necesitan la seguridad social de tener las prestaciones que un empleo de rigor te da y es posible que sus actividades que le generan la paz social que el necesita le permiten no avanzar más allá y se queda limitado al tiempo que puede dedicar pero no deja de ser apicultor sea cual sea la razón esa y cualquier otra situación es válida y aceptable dentro de la apicultura en la apicultura comercial rodrigo el apicultor depende 100% de sus abejas y para depender de sus abejas tiene que estar 100% apto para atenderlas ¿por qué? porque aquí se aplica en la apicultura lo que dice la Biblia el que no trabaja que no coma es lo único que hace por su subsistencia no tiene tiempo más que para desarrollarse como tal muy a menudo en este ciclo se dan algunos elementos que habiendo llegado a la cima y penáculo de la apicultura tienden a menospreciar los que menos tienen es ahí en donde existe la arrogancia del apicultor el que menosprecia y ve los secretillos estúpidos que se va a llevar a la tumba esos son los que han logrado el éxito y muchas veces generacional que entran en un egoísmo torpe y absurdo de no compartir sus conocimientos yo lo he descrito de una forma muy vulgar y me disculpas cuando nosotros estábamos niños, chicos en la escuela salíamos de repente corriendo a los baños o íbamos a orinar y de repente sáquensela a ver quién la tiene más grande yo así veo la actitud de los de los apicultores comerciales los doscientos se sacan sus colmenas para ver quién es el más grandote y más pudiente y más varonil de todos pero no nos olvidemos que una persona que tenía una colmena logró revolucionar toda la apicultura y todos sus cajones o muchos de los cajones en el mundo ahora llevan su apellido Langstrot no se nos olvide que también Langstrot nunca pasó a ser un apicultor profesional él, semi-profesional, ¿por qué? porque tenía una estabilidad en un empleo intelectual y la intelectualidad y el hombre intelectual el hombre sapiente el hombre que tiene y se puede diversificar en su entorno económico y cultural muchas veces es aquel que tiene su apicultura como una apicultura cosmética semi-comercial y es su decisión de mantener su vida en dos mundos que el apicultor comercial menosprecia como falta de éxito porque él no más lo entiende como con una mentalidad infantil absurda y mediocre estos ya te lo había dicho apicultores que insisten en sacar la lengua o ver desafortunadamente desfavorablemente a los demás se guardan sus secretos son celosos de fórmulas y ocultan sus prácticas por temor a la competencia ¿qué te dice esto, Rodrigo? gente muy insegura son gente insegura pobrecitos pobre niño rico decíamos en México se rigen con sentimientos infantiloides y conciencias inmaduras y subdesarrolladas me ha tocado ver por ahí un grupo que abiertamente proclama que bienvenido al sitio donde su presidente así dicen en el sitio y su tesorero son 100% apicultores wow y viven de la apicultura franca y cabalmente y punto y coma y amén y de los siglos por los siglos perdón, Rodrigo, pero tú tienes función de reportero de periodista y te necesitamos como tal en nombre de la apicultura moderna no te hagas un apicultor comercial porque necesitamos alguien que hable por nosotros necesitamos alguien que explique al mundo lo que existe acá afuera necesitamos ese apicultor que no se dedica únicamente como dicen en ese sitio bienvenido al sitio donde su presidente y su tesorero son... no, por favor, no seas de esos por favor sigue aportando y contribuyendo a la apicultura como lo haces porque el mundo no necesita puros apicultores 100% comerciales pobres tipos no es que no existan los conceptos y los libros que lo explican, Rodrigo más bien es que no le damos énfasis su importancia de tener y terminamos aplicando nombres de manera incorrecta e ineficiente para entablar comunificación con otras personas localidades, naciones y gremios internacionales yo aprendí mi apicultura aislado de las grandes regiones yo trabajo en un desierto casi solo lamentablemente debido al celo profesional o más bien al enorme egoísmo que vive en el gremio como ley de conducta cada uno de nosotros tiende a vivir aislado y a utilizar términos mal empleados o fabricados por uno mismo por ejemplo en mi familia no decimos cámara de cría nosotros entre nosotros decimos el cajón profundo no decimos alza les llamamos cajones medianos al techo le decimos tapa a la cuña le decimos barra a los bastidores le decimos marcos no utilizamos y malamente lo digo esto es una autocrítica esto no utilizamos la palabra pecorea decimos están trabajando miel el término es pecorear no es trabajar la miel en lugar de trasumancia decimos mover colmenas en lugar de decir traigo una materia orgánica y foránea gelatinosa moldeable plástica dentro de unas fosas nasales decimos traigo un moco en la nariz digo también puedes caer en el pecado de explicar mucho las cosas muy técnicamente de verdad al pan pan y al vino vino pero en la apicultura nos ha faltado una regla universal ahora que somos globales nos ha funcionado regional tal vez en países pero tenemos de aprender este nuevo léxico esta nueva forma de comunicar nuestros sentimientos nuestras acciones nuestra forma de enseñar en un lenguaje universal yo ahora le digo trasumancia en lugar de trabajar miel ahora en lugar de cámara profunda o cajón grande le llamo lo que es una cámara de cría en lugar de decir la caja chica ahora digo una alza de miel tenemos que corregirnos el asunto es que utilicemos términos correctos con el afán de llevar un buen diálogo con el objetivo de entendernos bien la apicultura que es la apicultura es el arte de trabajar y criar abejas con el fin de obtener productos para el consumo propio recolectar con propósitos comerciales la miel es el principal producto que se obtiene de las abejas pero no es el único otras especies productoras de miel y polinizadores importantes son las abejas sin aguijón los abejorros, las avispas aves, viento y agua que es el apicultor el apicultor es el artesano o artista que lleva el arte de la crianza de abejas con el objetivo de obtener productos para el autoconsumo o comercio que es la abeja la abeja aunque existan muchas diferentes especies subespecies y tipos de abejas para la apicultura la importante y mas utilizable es la apis melífera las abejas dentro de las colmenas se encuentran como obreras zánganos y la reina son las tres castas dentro de las castas la reina es la obrera hembra la abeja hembra perdón que ha sido escogido escogida y preparada para llevar el papel de la postura y transmisión de información por medio de las fermonas es uno de los empleados mas de nuestra colmena el zángano es la abeja macho cuyo rol incluye la fecundación de reinas pero malamente no entendemos que no es su único rol es uno de los roles dentro de las castas mas mal entendido el del zángano el zángano no no mas sirve para fecundar el zángano es indicativo de la salud de la colmena es el precursor de una buena cosecha es su existencia y su presencia dentro de la colmena es para mi un indicador de un buen comportamiento por parte del apicultor las obreras este es el grupo mas importante la casta mas importante dentro de una colmena provienen de un huevecillo fértil opuesto a lo que es el zángano el zángano es un huevo no fértil que carga la genética únicamente de su madre la obrera lleva la genética ambas del madre y del padre de uno de los padres y ella lleva el trabajo de recolección de néctar propóleo polen conversión de néctar en miel porque contrario a lo que la gente cree las abejas no cosechan miel de las flores las flores dan néctar en una proporción de 83% agua de 17% sólidos las abejas a través de su trabajo convierten el néctar con enzimas con agregados biológicos que ellos mismos producen y con la deshidratación convierten en 83% sólidos y 17% miel o poquito variante la colmena que es la colmena muchas veces se mal interpreta el término la colmena es la casa donde viven las abejas es el castillo es el hogar es el departamento es el la cueva esa es la colmena la que le da protección la que escogieron para albergarse o la que nosotros le dimos para construir su hogar adentro no es la familia que habita esa casa la colmena es la casa que está habitada de tres castas donde hacen almacén donde trabajan donde acarrean donde nacen y donde mueren pero no es en sí el núcleo de seres vivos sino la estructura que los sostiene la colmena puede tener muchos elementos y formas los más comunes en la apicultura moderna son cajones tipo lanstro con medidas específicas 10 bastidores removibles que facilita la inspección y el alta producción mucho se dice y mucho se habla del sangano e incluso se sugiere y combate por ser de acuerdo a la información y creencia volvemos a las herencias apícolas un ser que solo consume mucha miel y debemos evitarlo no hay nada más fuera de la realidad la presencia de los sanganos en una colmena significa que existen los recursos necesarios la salud nutricional para mantenerlos debe ser un motivo de diagnóstico para el apicultor el apicultor a través de sus prácticas insanas redundantes y hereditarias de enseñanzas pobres ha logrado erradicar sanganos en las colmenas olvidándose por falta de información o por falta de entrenamiento que el sangano es el y la existencia de los sanganos debe ser y puede ser el diagnóstico instantáneo para el apicultor profesional volvemos a lo mismo creencias tradiciones que repetimos como payasos de circo como changos de rutina como políticos baratos sin entender repetimos lo que no comprendemos que es la colonia la colonia de abejas es el término biológico para describir el sistema donde seres vivientes se organizan con un fin común una colonia de abejas es el conjunto de abejas que contiene una reina postura actividad de recolección de recursos aprovechamiento de ellos y se utiliza una estructura para llevarlo así de simple esa es una colonia el enjambre que es el enjambre es una pelota de abejas con su reina no tiene la estructura no tiene el hogar una pelota que vuela o se posa en un árbol eso es un enjambre y muchas veces empezamos a hablar y decimos tengo tantos enjambres tengo el enjambre es eso, es una pelota de abejas punto dos, tres kilos, medio kilo, un kilo dependiendo nada más que hace una pelota de abejas adorna una rama no es hasta que lo pones adentro de un cajón que hace una estructura que se convierte en un enjambre adentro de una colmena así el panal que es el panal de las abejas es la estructura compuesta fabricada por sí mismas de celdas que permite la existencia de huevos crías, larva, pupa, piel y polen pan de abejas, propóleos adentro de la colmena donde se desarrolla una colonia que fue formada de un enjambre el panal puede estar contenido y delimitado por un bastidor como en el equipo langstro colgado de una barra como las colonias kenias o de manera que les de la gana en un tronco de árbol no necesita estar de una forma o de una capacidad o de una medida para ser llamado panal puede ser pequeño, grande o descomunal pero no deja de ser un panal la celda la celda para los mexicanos les digo no, no es donde se aloja el Chapo Guzmán en una cárcel de Estados Unidos ni tampoco es donde deberían de habitar los malos políticos no sé, esos malos políticos viven en Cancún no, no, no la celda es una pequeña para la apicultura estamos hablando la celda es una pequeña estructura de seis caras fondo y en ocasiones tapa que le decimos operculo así de simple el fondo puede ser una pirámide tiene tres caras entonces si le agregas esas otras tres caras la definición cambia pero para términos generales son seis caras cuando está operculada o tapada con miel o con larva para la larva es ahí adentro de esas celdas donde se lleva la magia de la termorregulación de la colmena y un conjunto de celdas hacen un panal unidades que juntas hicieron el panal en ingeniería se estudia el panal por su eficacia de capacidad de carga ¿por qué? porque una pequeña cantidad de cera perfectamente estructurada direccionada tiene una capacidad de carga mucho mayor a lo que cualquier estructura hecha por un humano al hogar es motivo de estudio que es el operculo el operculo es únicamente la tapa que cubre una celda no la celda del Chapo Guzmán no, no, no volvamos a realizar que estamos en apicultura es, no es la puerta de la celda del Chapo Guzmán no, es una tapadera que cubre celda de larva o miel así nada más desopercular que es desopercular quitar el operculo o destapar la celda la mayoría de las veces el operculo es cera nueva siempre y esa cera es la que debemos de proteger mucho esa cera de operculo por ser nueva por ser digamos sin contaminación esa cera es la que debemos de utilizar para hacer nuestras hojas de cera estampada nunca de otro tipo de cera preferiblemente que es el pecoreo cuando una abeja madura dentro de la colmena después de haber jugado diferentes roles de acuerdo a la necesidad de la colmena desempeñado diferentes trabajos las abejas terminan su existencia en el pecoreo es el final de la vida de las abejas las abejas mueren en el pecoreo se desgastan en el pecoreo entregan su existencia en el pecoreo que es el pecoreo la recolección de néctar, polen, agua y propóleos con el fin de traer a la colmena y ser consumida por las siguientes generaciones mueren entregando su vida para que las demás generaciones vivan opuesto a lo que el humano hace ahorita nosotros entregamos deudas ecológicas nosotros como humanos deberíamos de aprender de las abejas nosotros entregamos planeta destruido las abejas entregan recursos para que las nuevas generaciones sobrevivan nosotros sembramos hierros y cosechamos piedras dentro de todos los términos que hay tenemos que aclarar algunos otros términos como el abandono de las colmenas que es el abandono el abandono no necesariamente tiene que ser por una causa específica pero casi siempre se abandona una colmena por agroquímicos ataques agroquímicos enfermedades, hambres, plagas o grandes animales que atacan la colmena para poder alimentarse de ellas y al verse sin posibilidades de sobrevivir algunos de estos enemigos la colmena abandonará ese hogar el apis melífera que es el apis melífera dentro de los términos del apicultor bueno cuando llegaron los españoles y los ingleses emigraron al continente americano trajeron consigo instrumentos de trabajo ganado mujeres, niños pero también trajeron el apis melífera era así de simple la importancia de las abejas en la vida de la humanidad en lugar de haber traído vinos o tequila digo imposible tequila el tequila se produjo en México es de origen mexicano pero en lugar de haber traído licores o no se que trajeron con ellos abejas los colonos que entendían la importancia dentro de sus vidas no mas para alimentarse sino para medicamento como decía un filósofo griego la abeja es un botiquín que vuela entonces por eso fue que los colonos trajeron con ellos al botiquín volador a la abeja a la apis melífera se dice que fueron los sacerdotes quienes conservando los secretos de la producción de vino a base de miel se preocuparon por emigrar con sus abejas no era para conservar secretos o perpetuar hábitos que eso no lo sea a lo mejor les gustaba demasiado el vino y no pudieron prescindir de él en el norte durante la colonización por parte de las trece colonias los nativos decían que el hombre blanco había llegado pero había traído moscas negras que pican esos son los legados entre los indígenas y veían estos moscos con mala cara los estudiosos dicen que el apis melífera se clasifica en variedades o subespecies que superan treinta razas de las más importantes la abeja carniola o apis melífera cárnica son abejas oscuras o negras proveyentes de climas fríos donde sobreviven con pocas poblaciones en condiciones extremas son extremadamente eficaces en sus recursos y pueden pasar el invierno con poblaciones muy pequeñas para consumir sus reservas para no consumir sus reservas también se caracterizan por reaccionar muy rápido e incrementar su población cuando entra el néctar pero cuidado porque le gusta mucho encambrar la abeja caucásica o apis melífera caucásica son abejas gris, plateadas, rojizas, oscuras son muy dóciles y productivas la abeja cordobés es un subgrupo de las italianas en teoría podría ser una cordobés de cualquier raza ya abeja cordobés la abeja cordobés es un subgrupo de las italianas en teoría podría tener una cordobés de cualquier raza ya que es técnicamente un color pero las que venden en Norteamérica en Estados Unidos la mayoría son italianas la cordobés en Norteamérica se caracteriza por ser un poco más gentil pero tiende a robar más pero lo atrayente de esas abejas o lo que las hace distintas es lo guapas que son son unas abejas muy guapas muy bonitas productivas o no es una delicia trabajar con ellas no tienen las bandas negras y son muy amarillas al mirarlas muy de cerca se nota que donde las italianas normalmente tienen patas y cabeza negra ellas las tiñen de un color marrón morado que es una abeja de campo la abeja pecoreadora las obreras que tienen 21 o más días de vida y trabajan fuera de su colmena para colectar néctar polen agua y propóleo también a la abeja de campo se le conoce como la abeja recolectadora que es una abeja de paquete o los paquetes de abeja una cantidad de abejas adultas que son obtenidas de sacudir colmenas grandes por lo regular un paquete es de 1.5 kilos pero hay quien maneja los paquetes de kilos o de 3 kilos o de 300 gramos dependiendo de la necesidad los criadores de reinas manejan mucho los paquetes necesitan población y para ello han logrado algunos diseñar métodos donde un paquete es para repoblar el núcleo o el núcleo baby que utilizan ellos para la fecundación de reinas en esos casos son 300 250 gramos de abejas pero el paquete comercial que se utiliza como un enjambre para poblar alguna colmena en lugares donde se mueren muchas abejas o que quieren simplemente incrementar son de 1.5 y hasta de 3 kilos pero lo normal son los 1.5 los paquetes se venden con o sin reinas se venden por kilo pero la mayoría de las veces se les entiende por paquete a una cantidad suficiente de abejas que contenida en una jaula de envío regularmente muy ventilada y que tiene una abeja reina que no es liberada y tendrá un bote o contenedor de alimento suficiente para sostener el envío y el tráfico de viaje ese es un paquete que es una abeja exploradora la abeja exploradora es la que busca nuevas fuentes de polen néctar, propóleo, agua o algún nuevo hogar para el enjambre de las abejas no son pecoreadoras, son exploradoras se dedican a eso a abejas guardianes por lo regular son abejas obreras de 3 semanas de vida que mantienen su presencia en la piquera de la colmena como guardianes tiene una máxima cantidad de feromonas de alarma y veneno para defenderse su objetivo es el de proteger la colmena de intruso e incluso emitir alarma general cuando existe un ataque la abeja italiana la abeja italiana son una abeja común dentro de un ámbito comercial es una abeja que arroja grandes cantidades poblaciones y que normalmente se utiliza para la polinización la apis melífera lingústica se caracteriza por tener bandas amarillas y marrón es originaria de Italia es productiva, mantiene nidos grandes aún en invierno pero requiere de mucha población para sobrevivir en invierno por eso cuando es una apicultura que no es trashumante no es muy recomendable la la abeja italiana pero es muy dócil y dada a pillar otras colmenas las abejas africanizadas aquí está la controversia la abeja africanizada africana perdón no africanizada la abeja africana fue importada a Brasil con el afán de mejorar la abeja con la que en ese momento se trabajaba en el continente americano se pretendía sacar una nueva especie una nueva abeja que resistiera mucho aunque se dice que fue en Brasil yo a mis apicultores que trabajaron en miel carlota en México me dicen que también los de miel carlota importaron abeja africana a México antes de que se hiciera todo este problema también para experimentar ¿será cierto o no? no lo sé pero llegó al continente americano bajo un experimento que se salió de control se escapan abejas que son de un temperamento agresivo y iniciaron a reproducirse con gran éxito contaminando la genética que existía en aquel entonces llegan a México y a partes de Estados Unidos en el momento y todo y grandes partes de Sudamérica las abejas africanizadas son las abejas domésticas que se han obtenido a través de las mezclas una dosis de genética de la apis melifera escutelata o abeja africana para generar abejas altamente defensivas resistente a las enfermedades muy productivas pero cuyo manejo es tan difícil que se hace peligroso para la gente que la rodea sin que existieran riesgos a terceros lo aclaro si no hubiera peligro de riesgos a terceros yo escogería trabajar únicamente con la africana ¿por qué? porque hacen grandes nidos hacen gran producción son muy sanas ahora la controversia en México hay muchos que preferimos la africanizada yo tengo que trabajar con la abeja no agresiva porque como apicultor responsable tengo que pensar en aquel que no es apicultor tengo que pensar en el ganado tengo que pensar en en los daños a terceros a los inocentes nosotros estamos preparados para recibir piquetes digo no nos va a matar una feja sobre todo porque venimos preparados pero aquel perdón aquel que es inocente que obligación o que derechos tenemos nosotros de imponer nuestros gustos sobre alguien más ahí viene el problema yo prefiero la africanizada pero tengo una obligación y yo creo que muchos se ha hablado de esto y muchos por interés económico por interés X dicen que la abeja africanizada es poco productiva que se enjama mucho que la verdad es que la abeja africanizada lo único que es es la abeja que existía con ahora con nueva genética mezclada de las diferentes variedades y castas que había aquí en el continente continente y que no pueden ser tan cuadrados en su descripción porque es únicamente un gen nuevo que se mezcló con las diferentes genéticas que existentes y que fue mutando de país en país y de región en región en algunas si será cierto se enjambran mucho en algunas otras no pero no podemos generalizar lo que si podemos generalizar rodrigo es la necesidad que tenemos nosotros y obligación para con terceros obligación de protegerlos a la persona que inadvertidamente se topa con nuestras abejas a la persona o el niño que jugando con una pelota va y le pega una colmena o al animal simplemente una vaca o un burro o un caballo que llega y las abejas lo atacan ahí si por esa razón yo sugiero que nunca trabajemos con africanizadas de ser productivas lo son que es la abeja europea se habla mucho tengo abejas europeas yo nunca he entendido la denominación hasta la fecha porque dicen abeja europea usualmente y comúnmente se le denomina europea toda la abeja procedente de europa no entiendo en américa no existían ninguna raza o clase de abeja con las que hoy trabajamos todas son importadas todas son de europa o de algún otro lado porque decimos trabajamos con europea y con toda la apis melíferas importada en américa excepto si hablaran de la melipona y fuéramos meliponarios entonces si dije tendría validez esa descripción para mi entonces por descripción ilógica rodrigo cualquier otra abeja que no sea melifera perdón melipona es abeja europea con un tinte de africana con un tinte de africana con un tinte de africana me equivoco con un tinte de africana